Finalmente en la sesión de ayer los títulos del BBVA conseguían anular, a lo que lo vimos cerrar, el gap bajista del pasado 24 de enero en los 9,15 y 10 euros. Pero no solo eso porque al cerrar por encima del hueco conseguía también confirmar por encima de la línea clavicular de una clara figura de vuelta en doble suelo. Doble suelo que como mínimo debería proyectar al subyacente hacia los máximos anuales, los 9,76 y 7. Además, el hecho de que el volumen en la sesión de ayer fuera tan alto siempre da mayor fortaleza, mayor fiabilidad a la ruptura de resistencias.